Andrés, buenas noches. Del 20 al 25 de marzo se estarán realizando en Mazatlán y Guamúchil las fiestas del carnaval. Al ser estos sitios los más concurridos por visitantes, ya se está trabajando en reforzar los operativos de seguridad que en esta ocasión serán coordinados por la Guardia Nacional, así nos lo informó el Secretario de Seguridad Pública del Estado, Cristóbal Castañeda Camarillo. Los operativos de seguridad que serán implementados en los carnavales de Mazatlán y Guamúchil serán coordinados por la Guardia Nacional con la participación de autoridades de los tres órdenes de gobierno, informó el Secretario de Seguridad Pública en Sinaloa, Cristóbal Castañeda Camarillo. Señaló que en el caso de Guamúchil, ante los hechos registrados a menos de 48 horas que inicien los festejos del carnaval, se reforzará la presencia tanto de policías como militares, sin descuidar los carnavales de Angostura, Mocorito y por supuesto Mazatlán, destino que registre el mayor número de visitantes tanto nacionales como extranjeros durante estas fechas. En los operativos también se contará con el apoyo de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Marina Armada de México, así como de policías municipales y cuerpos de auxilio y rescate. Castañeda Camarillo explicó que fue en la Mesa de Construcción de La Paz en donde se acordó que sea la Guardia Nacional quien encabece los trabajos preventivos. No solamente se está cuidando el Salvador Alvarado, también el día de ayer hubo una reunión en Mazatlán, donde fue un acuerdo de la Mesa de Construcción de La Paz de trabajar de manera conjunta en materia de seguridad para el carnaval de Mazatlán y obviamente también tenemos Angostura y Mocorito que tienen algunas festividades y estaremos atentos ante cualquier situación que se presente. Estaremos analizando día a día la incidencia delictiva para modificar el despliegue operativo en caso que sea necesario. En estos operativos de seguridad con motivo de las fiestas de carnaval, además de la Guardia Nacional, la Policía Estatal Preventiva también participan elementos del Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina, las policías municipales, así como los cuerpos de auxilio y rescate. Volvemos contigo al Estudio Andrés.